Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Hugo. Bien, gracias. Bueno, finalmente se llamó a paritarias, creo que es mañana, ¿verdad? Mañana va. ¿Con qué expectativas van? Vamos con la expectativa de que realmente esta vez podamos tener un diálogo serio, que haya una política provincial activa hacia la educación pública y que no transitemos lo que fue el año pasado, una paritaria que nos cerró por primera vez, una paritaria que nos dejó con un poder adquisitivo, o sea, con una pérdida salarial entre el 15 y el 16% y donde tuvimos una serie de situaciones de destrato que se generaron, la verdad que no fue un muy buen año. Recordemos, Hugo, que se cerró por decreto el año pasado, el decreto de la gobernadora, no hubo acuerdo paritario. Directamente no se cerró la paritaria, por eso lo planteaban en estos términos. Nosotros hoy lo que estábamos buscando es que primero que se interprete y que se atienda la pérdida del poder adquisitivo que nosotros sufrimos de esos 15 y 16 puntos que tenemos que recuperar, y después toda la inversión que tiene que ver con infraestructura y un plan activo hacia la educación pública. Nosotros tenemos un escenario muy complejo, más allá de lo salarial, en lo que tiene que ver con la infraestructura, en lo que tiene que ver con los cargos, en las modificaciones que se están haciendo de los planes de estudio, de lo que es el sistema público, con los recortes que estamos sufriendo en muchas áreas, políticas socioeducativas, la formación, es decir, esos espacios tan necesarios como fueron los de formación permanente, en servicio, que los estamos perdiendo, han echado los capacitadores que estaban destinados para esta actividad. ¿La cláusula gatillo es algo que...? Fundamental es, fundamental la cláusula gatillo, porque es lo que nosotros veníamos pidiendo el año pasado. Nosotros la primera vez no tuvimos dudas, allá por el 2016, creo que fue el 2017. Sí, fue un tema de debate y de discusión. Pero después entendimos que era una buena herramienta, y bueno, hoy estamos pidiendo lo mismo, y el año pasado lo tuvimos también planteándolo hoy. Porque la verdad es que la queríamos... Es en función también de cómo se va el diálogo y cómo se hace la apertura de la paritaria. Es importante aclarar que la paritaria para nosotros no es solamente la discusión salarial. Nosotros también estamos pidiendo que se abran las comisiones técnicas que nosotros teníamos anteriormente, donde discutíamos los presupuestos educativos en función de los planes estratégicos para infraestructura, para nuevos cargos. La verdad que estamos en una situación bastante compleja, o vamos a estar en una situación bastante compleja, si no tenemos esta apertura por parte del gobierno provincial, que hasta ahora no lo ha demostrado, porque los hechos nos han demostrado otras cosas. Hablabas, Hugo, estamos con Hugo González, del SUTEBA, hablabas de la desarticulación del equipo de capacitación docente. Bueno, el argumento es que, bueno, no funcionaba como corresponde, no capacitaba y que iba a ser reemplazado. ¿Qué piensan ustedes de esto? No, no, el argumento es, eso es mentira, una mentira más de la provincia. Si no funcionaba, tienen todos los mecanismos para hacerlo funcionar. Acá en Tandil hay gente que quedaba afuera directamente de estas capacitaciones, siempre se necesitaron más, los cupos fueron restringidos, siempre necesitamos más personal. Se acabó el programa nacional, que esto es importante, porque esto también es consecuencia de haber del cierre por decreto de la paritaria nacional por parte del presidente Macri, donde también rompió con toda la estructura de capacitación que teníamos a nivel nacional y tiene que ser absorbida por la provincia. Lo que nosotros necesitamos es realmente una formación permanente y en nuestro ámbito de trabajo, en horario escolar, en horario de trabajo, como corresponde, como ya lo teníamos acordado en las paritarias anteriores con otros gobiernos. Fue algo que nos costó mucho, no fue algo que vino, simplemente vino, sino que tuvimos que sentarnos, construirlo colectivamente en este espacio que yo te decía de la paritaria, pero bueno, el gobierno se plantea de esta manera porque está recortando, de la misma manera que quiere recortar la educación rural, de la misma manera que quiso cerrar las escuelas DIL al principio del año pasado, de la misma manera que tiene intereses creados en función de un ajuste importante que está aplicando. Ahora, Hugo, así como se ve que no hay una reparación económica con todos los aumentos que ha habido, también que ustedes como gremios, ¿qué me aculpa hacen en todas esas cuestiones que sabemos que hay que ir ayornándose y cambiando? La verdad que no, no, no. Primero, no sé qué sería. La pregunta no la tengo bien. En términos de autocrítica puede ser. Creo que nosotros las definiciones las tomamos a nivel colectivo. Las estrategias las tomamos a nivel, las definimos colectivamente. No somos solamente un gremio, somos una construcción de un frente gremial que tiene más de 20 años y que venimos construyendo. Seguro que hay estrategias que por ahí a veces son inadecuadas o algo, pero si vos te referís completamente al paro, que por ahí es lo que más duele, nosotros llegamos al paro porque no tenemos otra acción. Si nosotros no tenemos que responder. A veces por ahí me refería que por ahí muchos papás es la queja constante de decir, bueno, el tema de las licencias que si bien está muy bien otorgada, cuando se merece. Ahora sí, ahora está más claro, porque digo, nosotros lo primero que le propusimos a la gobernadora Vidal es discutir las licencias. No tenemos problema con el gremio de discutirla. Y nosotros acá en Tandil y en muchos distritos lo hemos hecho, siempre hemos discutido con nuestros propios compañeros y compañeras lo discutimos. Nosotros no... A ver, sabemos que hay especulación, pero hay todos los mecanismos de control que se pueden generar para eso. Y nunca se nos escuchó y nunca quisieron aplicar los mecanismos de control. Se armó una aplicación por teléfono que no funcionó y que generó más desconcierto y que generó más facilitación para que él... ¿Una aplicación para qué? Para cargar la licencia. Que no funcionaba y en realidad en términos de licencia el que más se perjudica siempre es el que tiene realmente el problema. El que no tiene el problema si no le sale la licencia o no le sale. Y atrás de una licencia que se pide hay un médico que la firma. Digo, la discusión con respecto a la licencia no es solamente del trabajador o trabajadora. Es también de los cuerpos médicos, o sea, de los profesionales de la salud también que son los que tienen los certificados. Digo, es más compleja. Pero nosotros lo hemos propuesto y se lo hemos dicho. Queremos discutir o no tenemos problemas. Nosotros tenemos propuestas. No, de ahora, de hace mucho tiempo con respecto a un plan integral para poder nosotros decir que haya obseguimiento de cada trabajador o trabajadora. Yo les doy un ejemplo. Acá me pasó, me tocó a mí que acompañar a un compañero con una enfermedad cardiológica. No, cardiología. Sí. Cardiológica. Cardiológica. Voy a pedir la licencia, le pido la ficha cuando teníamos los médicos auditores acá. No tenía nada. Lo único que tenía era la licencia que se había pedido. No tenía una sola carpeta y llevaba con una enfermedad de más de ocho años. Digo, no hay un registro. Y nosotros vamos planteando la necesidad de tener esto para poder... Y esto... Si se sigue. Van desmedro del que realmente necesita. Para que no paguen justo por pecadores. Hay docentes que se conocen todo de arriba a abajo y piden las licencias, no tienen licencias sin utilizar y hay otros que a veces cuando la necesitan por algún motivo o por otro se complican. Esto se da en todos los ámbitos de trabajo. No en todos. En los ámbitos privados no es lo mismo. Los porcentajes de ausentismo en el momento estábamos igual. Ahora puede ser, pero hace tres años... Hace tres años estábamos en el sector privado y en el sector público no de educación. No, hablo de docentes. Sector público y sector... No, no, yo te hablo de... Se suele dar que los mismos docentes a veces piden licencia en el sector público y van a trabajar en el sector privado. Eso ocurre. Sí, sí. Hugo... Yo quiero dar una cosa con respecto a esto. También no se busca la solución porque es más fácil... Perdón, también digo que lo que acabo de decir es la excepción, no es la regla. Es un mínimo porcentaje de docentes. Creo que la mayoría son conscientes de lo que hacen y responsables de su trabajo. Hay por ahí unos pocos que hacen quedar mal al resto. Seguro. Que le molesta al resto. No, yo digo que tampoco se busca la solución porque en los momentos que estamos en conflicto siempre se buscan algunos elementos para desvirtuar la discusión real. Acá la discusión real es el presupuesto educativo y el futuro de la educación pública. Yo creo que en la educación tiene que estar todo siempre. Seguro que tiene que estar todo pero nosotros lo ponemos en la mesa y el gobierno lo pone porque es más fácil no resolver esta situación, no generar un sistema que provoque esto para tener de dónde agarrarse en el momento que nosotros estamos peleando porque esto ha pasado siempre. ¿Mañana cuánto van a estar pidiendo? Mañana nosotros estamos pidiendo la actualización, o sea, la recomposición de ese 15 y 16% y después vamos a escuchar qué propuesta y lo de la cláusula gatillo. Ellos están proponiendo, están planteando una proyección de la inflación de un 23%, o sea, anual. Calculamos que va a ser más, los datos y las especulaciones son otras también. El año pasado arrancamos también con una especulación del 20 y pico por ciento y terminamos en un casi 49, un 49%. La clave está en que realmente nosotros tengamos la cláusula gatillo, la recomposición salarial, esa pérdida que tuvimos y una apertura seria de la paritaria y de un plan estratégico para resolver la situación de infraestructura en la provincia de Buenos Aires que estamos cada vez en una situación más compleja porque son cada vez menos los recursos que se han puesto. Durante todo el año 2018 en Tandil de las casi 40 horas que tenía que resolver la provincia de Buenos Aires no resolvió ninguna. Hugo, gracias. En el próximo bloque vamos a seguir hablando con María Eugenia Pomé que es concejal pero que también es docente. Hablaremos un poco de algo que vos anticipaste que tiene que ver con el cese del equipo provincial de capacitación docente y algunos otros temas. Gracias, Hugo. Gracias a usted y a la comunidad decirle que nosotros nuestra intención es iniciar el ciclo lectivo pero esto va a depender de una gobernadora que realmente tiene que entender que nos tiene que tratar con respecto. A los trabajadores trabajadores de educación y a la comunidad en general que asiste a la escuela pública. Hugo González hablando con nosotros es responsable y referente de SUTEBA aquí en la ciudad de Tandil.